Y en balonmano el Colomer Dental Algeciras buscará la victoria ante su público en la primera división nacional el próximo sábado 13 de marzo a las cinco y media de la tarde en el encuentro que le enfrentará al Maravillas Benalmadena en el pabellón Ciudad Algeciras. Los algecireños tras caer en Córdoba la semana pasada buscarán los puntos ante un rival directo que se encuentra en novena posición de la clasificación con 20 puntos en el casillero. Por su parte los algecireños marchan en décimo lugar con los mismos puntos que su rival del fin de semana en un encuentro en el que ambos equipos buscarán subir puestos en la tabla. En el encuentro de ida los malagueños consiguieron superar al Colomer Dental Algeciras por un ajustado 35-33.